Muy amable, saluda la senadora María Fernanda Cabal para el mismo tema, lo que estamos hablando desde muy temprano. Ayer, senadora Cabal, aquí habló el viceministro de Justicia, que es el director de las prisiones, y nos dio unos números impresionantes de cómo se ha prácticamente desaparecido la criminalidad en un país que la tenía disparada, el más alto de la región, en homicidios por cien mil habitantes. Entonces, naturalmente es muy discutible la manera como lo han logrado y que han llevado al presidente Bukele a su más alto índice de popularidad. Tiene la aceptación más alta en el mundo. Yo quisiera, senadora, deseándole una feliz mañana, conocer su opinión, que ahora genera un debate entre el presidente Petro y el presidente Bukele. Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Julio. Aquí hay que hacer un análisis desde varios aspectos. Primero, ¿qué pasó con El Salvador? El Salvador sale de una guerra interna violenta. Entran todos estos países que exportan derechos humanos y paz, ¿no? Los de siempre, Noruega, Suecia, la ONU, terminan convirtiendo al ejército en un ejército que acoge a la guerrilla en un desorden como lo que les gusta, ¿no? Una cosa es la autoridad y otra cosa es el delito. Bueno, al final la receta resulta en un país completamente fallido. El Salvador era un estado fallido que vivía de las remesas de sus migrantes obligados a hacer cualquier trabajo en Estados Unidos, legal o ilegal. Entonces, gústele a uno o no el método Bukele, llegó y le devolvió la esperanza a un estado fallido con un nivel de criminalidad que terminó generando estos grupos que se llaman los Mara, carteles descontrolados que están en Estados Unidos y en El Salvador. Hoy, ¿qué pasa con la opinión pública, Julio? Que la gente está harta de que sigamos regalando impunidad. Por eso, cuando Petro sale con la paz total, ya nadie le copia y nadie le cree porque quedamos bastante agotados con el acuerdo de paz de La Habana, viendo a los miembros de las FARC muertos de la risa en el Congreso, señalándonos a nosotros de señores de la guerra. Entonces, cuando usted comete un delito, usted genera una acción que tiene que ser reparada, usted debe restituirle ese derecho a la persona afectada. ¿Y usted cómo hace con la persona cuando hay un muerto? ¿Cómo hace con los familiares? Entonces, Colombia hoy es impunidad como regalo al delincuente. Por eso la gente aplaude a Bukele. Ahora, si usted me pregunta si yo me pongo feliz por las fotos, no. A mí me da felicidad que se ejerza Autoridad Legítima del Estado. No siento placer con fotos viéndolos a estos señores maras que no son ninguno jovencito ni ningunos románticos. No, no siento placer porque finalmente sí son seres humanos. Son seres humanos que ojalá tuvieran la posibilidad de volver a incorporarse a la sociedad. Pero en el entretanto, el método es el efectivo, no regalando impunidad a lo largo de la historia como ha sido en Colombia. Permítame saludar también a su colega Alirio Uribe del Pacto Histórico. Representante, muy buenos días. ¿Y cuál es su opinión sobre este tema que hoy plantea esta interesante discusión? Bueno, muchas gracias, Julio. Un saludo para ti, un saludo para la senadora Cabal y un saludo para toda la audiencia. Pues bueno, cada gobierno tiene sus formas de hacer las cosas. Yo recuerdo que aquí durante muchos años admiramos a Fujimori. Y decíamos que Fujimori tenía mano dura y que Fujimori acababa con el terrorismo. Y bueno, terminó en la cárcel y terminó condenado por crímenes de lesa humanidad. Yo creo que eso es lo que le puede pasar a un presidente como Bukele, que cree que los problemas sociales, la pobreza o la diligencia, pues se acaba a balazos, se acaba metiendo a todo el mundo en la cárcel, haciendo campos de concentración para los jóvenes pobres que pueden estar en actividades delincuenciales. Yo creo que el Estado de Derecho tiene una regla de juego, tiene un debido proceso. Y obviamente esas reglas, el Estado no se puede volver delincuente para cometer el delito. Aquí para mostrar que están cifras favorables para derrotar a las FARC, mataron 6.400 jóvenes que los hicieron pasar por guerrilleros con el fin de mostrarle al país que se estaba ganando la guerra de las FARC. Entonces yo creo que esos ejercicios abusivos del poder, esos salvapatrias normalmente terminan en la cárcel. Y desde mi punto de vista, pues está bien que Nayib Bukele haga sus políticas en El Salvador. Yo no creo que eso sea un modelo para la humanidad. Mucha gente cree que el delito en una sociedad se arregla metiendo a todo el mundo en la cárcel. Por supuesto que hay que castigar el delito, por supuesto que hay que buscar a los responsables. Mucha gente cree que aumentando las penas o poniendo pena de muerte o cadena perpetua, eso arregla los problemas. Y está probado que no. Aquí cada preso nos cuesta 2 millones y medio de pesos mensuales. Yo creo que sería mejor generar empleo. Cada cupo en una cárcel nos cuesta 160 millones de pesos. Entonces yo creo que cada gobierno tiene un enfoque. Este gobierno tiene el enfoque de la seguridad humana. Este gobierno tiene el enfoque de mirar cómo logramos desactivar los diferentes grupos armados, sean de extrema izquierda como las guerrillas, o sean bandas criminales o grupos armados de alto impacto. Aquí tuvimos gobiernos como los que representa la senadora Cabal, que no fueron capaces de acabar con la delincuencia, que fueron fallidos también los intentos de paz con las AUC, en el sentido de que casi todos los grupos que hoy existen son sucesores de esos grupos. Entonces, pues aquí se quiere aplicar otra fórmula por este gobierno. Y pues lo que yo invitaría al país es que reflexionemos si seguimos aplicando fórmulas fracasadas. Nos dicen ahorita que nosotros estamos fracasando en la política antidrogas, pero en los cuatro años de duque, certificado por la UNDOC de Naciones Unidas, pues los cultivos digitales aumentaron en un 43% durante los cuatro años de duque, haciendo represión a las drogas, haciendo radicación forzada. Entonces, hay que buscar otras metodologías para mirar cómo sustituimos todas esas economías ilegales por economías legales. Cada gobierno tiene eso a intentar otro modelo. Seguramente a mucha gente le parecen esas imágenes de campos de concentración como algo que debería hacerse en otros países, pero yo creo que la experiencia enseña que esas salidas no son las democráticas ni son las ajustadas a los derechos humanos y al derecho internacional. Sí, quiero regresar con la senadora María Fernanda Cabal, porque justamente en este momento en el Congreso se está debatiendo una reforma al Código Penal. El fiscal general advirtió que allí habría una especie de amnistía para narcotraficantes, pero sin duda esta discusión sobre la pelea que han tenido públicamente el presidente de Colombia con el presidente de El Salvador, pues plantea también interrogantes sobre la política carcelaria y por eso quiero preguntarle si usted, senadora, es partidaria de que en este proyecto que se está tramitando se incluya o se replique algo de ese modelo que está utilizando el presidente de El Salvador en materia de delincuencia y criminalidad. Ustedes deberían preguntarse, ¿hace cuánto no se construye una cárcel en Colombia? Primero, lo primero que hay que hacer es construir cárceles en Colombia, no convertir el delito en una excusa, en una excusa por pobreza, por exclusión social. A mí la verdad es que me llama mucho la atención escuchar a Lirio Uribe, primero porque es tan mentiroso como su jefe Gustavo Petro, que es mitómano, segundo porque ni siquiera reconoce las bondades de los hechos. Se le olvidó al señor Alirio Uribe que gracias a la seguridad democrática la gente dejó de estar secuestrada en las ciudades y volvimos a trabajar. Nosotros nos incluimos en ese volvimos a trabajar porque mi marido duró ocho años sin volver a su finca, destruida, y así fue Colombia. Y eso se ve con los indicadores de generación de riqueza, el Producto Interno Bruto. Todo eso es comprobable, pero como a estos izquierdópatas nada les sirve, siempre están llevando historias y mitos, como el mito de los 6.402 falsos positivos, que es una falacia inventada por ustedes, colectivo de abogados, y 20 ONGs más de extrema izquierda que le han lavado la cara a la guerrilla en la historia política de este país. Ustedes solo defienden izquierdos humanos, ustedes son amorales. Ustedes se inventaron una falsedad que la replicaron sus amigos en la JEP con el auto 033, y cuando yo le pregunto los nombres, no me los quieren dar. ¿Por qué o no existen o me voy a encontrar? Seguramente el señor que lo atropelló una bicicleta y lo están haciendo pasar por falso positivo porque a ustedes los conozco de autos, colectivo de abogados, como conozco a la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, desde hace más de 20 años. Si alguien devolvió país, fue Álvaro Uribe Vélez, entonces no mienta. Y si alguien nos va a llevar al caos, es el señor Petro, porque vive en una dimensión desconocida, con cifras falsas, premiando delincuentes. Lo difícil es que Petro sí cree, porque se cree Mesías, que va a llevar a la paz total. Y lo que nos va a llevar es a la ruina total, premiando delincuentes, que ni siquiera lo respetan. Porque aquí, señora Lidia Uribe, el narcotráfico no es un negocio en venta. Sigue activo. Entonces, siganse inventando locura para premiar delincuentes, para que siga perdiendo popularidad su Mesías, Gustavo Petro. Sí, representante Alidia Uribe, usted que responde, ante las palabras de la senadora María Fernanda Cabal, que acaba de decirle mitómano y mentiroso. Bueno, yo no contesto las groserías, ¿no? Yo creo que la Comisión de la Debrada, la FED, está mostrando los crímenes que cometieron durante el gobierno de Uribe en su política de seguridad democrática. Y todo el país ha visto destinar en todos los tribunales nacionales e internacionales el tema de los datos positivos. Y era la forma como ese gobierno elevaba las cifras para decirle al mundo que estaba derrotando a las FARC. Entonces, nunca derrotaron a las FARC, asesinaron civiles y minernes, se hicieron genocidios, acabó de salir el informe, la sentencia de la Corte Interamericana sobre el genocidio de la Unión Patriótica. Y lo que está demostrado es que esos gobiernos autoritarios no sirvieron para nada, no solucionaron el problema. El año pasado se incautaron 600 toneladas de cocaína, lo cual significa que se exportaron como 1.200 toneladas de cocaína. Entonces, hoy, si ustedes van al Catatumbo y yo invito a los periodistas a que vayan al Catatumbo, la gente está pensando qué productos sembrar, porque no hay quien compre la coca, porque no hay la comercialización, porque este gobierno sí está tratando de hacer la interdicción precisamente de los insumos químicos. se han cerrado bombas de gasolina en muchas regiones del país que gobiernos anteriores mantuvieron y avalaron donde no habían carros, 10 bombas de gasolina en pequeños municipios donde no habían 20 vehículos en ese municipio, con subsidiaria, dándole los insumos químicos a los narcotraficantes. Entonces, vamos a ver al final de los cuatro años quiénes son más eficaces para combatir el crimen. Si los que consideran que hay que hacer cárceles para meter a todo el mundo o los que consideran que hay que generar economías lícitas precisamente para derrotar esas economías ilícitas. Yo no contesto los intropelios y las asociaciones personales, yo simplemente digo que este es un nuevo gobierno reelegido con un nuevo foque y esperamos que ustedes y el país entero entiendan que esas fórmulas ya se hicieron, las hizo el Centro Democrático, las hizo con Duque, las hizo con Uribe y fracasaron. Representante. Lo único que generaron fue violencia, violación de derechos humanos. Representante, una pregunta muy concreta para una respuesta muy concreta para nuestros dos invitados. Representante Uribe, para usted, ¿quién es el Nayib Bukele colombiano? No, yo pienso que aquí no, en este momento no estamos con una persona de esas y no tenemos un gobierno que tenga ese tipo de expresiones. Muy bien. Senadora Cabal, para usted, ¿quién es el Nayib Bukele colombiano? No creo que en este momento alguien lo encarne, pero lo que sí es claro es que la autoridad y la ley se ejercen sin contemplaciones, sin falacias, sin inventar falsas narrativas para después excusar los crímenes de guerra y de lesa humanidad. Gracias a la senadora María Fernanda Cabal del Centro Democrático y al representante Alirio Uribe del Pacto Histórico. Gracias por haber estado esta mañana en los micrófonos de W Radio.